y igual a todos bien es un vídeo más en mi canal en un episodio más de pokémon go hoy tenemos el episodio que siempre hacemos de recuento del día de la comunidad el día de mañana en el primer vídeo del día vamos a tener mi experiencia con el día de la comunidad bastante interesante les puedo decir solo por dar un poco de hype y un teaser a las cosas el mejor día de la comunidad que he tenido yo hasta ahora yo personalmente en cantidad de shinies tampoco se hagan ideas locas pero no no son 700 en nada bueno tampoco tiene espacio para guardar en fin este el mejor hasta ahora en lo personal ha sido bastante bastante provechoso la verdad y espero mañana tener también un bastante buen día de la comunidad la gente que va a preguntar sobre los pines me quedan unos poquitos de hecho me quedan unos poquitos porque me di cuenta que deje aquí de más porque obviamente deje los 10 que voy a arreglar pero además deje un extra sin darme cuenta así que tengo unos como 10 o algo así de más bueno además no pero se me olvidó llevar conmigo así que si mañana me ven intenten ver más temprano este o intentar buscarme temprano para ver si los podemos este entregar y demás pero sí así que nada si les parece comencemos viendo las opiniones de ustedes aquí en twitter que de hecho si les parece además vamos a ver esto solo para que se cargue y ver que está en todos los comentarios hasta lo más reciente por ejemplo y si puse la pantalla más grande solo para que lo lean un poco mejor arturo dice este poco como con la comunidad y al complicado al principio pues el clima no favorecer no favorecía la aparición de ivy eso es un poco irrelevante realmente no afecta eso en gran medida lo mejor bien al final lo vio tuve cuatro sean y espero mañana encontrar por lo menos la media cantidad muy bien muy bien posdata también obtuve mi primer lucky a ver el clima puede ayudar o a cosas como esas pero no no a un grado de que está lloviendo no va a salir y no no es así porque igual son spawns especiales no son spawns regulares ahí está eso y por ahí y un hidran entre 93 y 96 nada mal nada mal luego mi dice yo creo que 15 en tres horas está decente no está más que bien de hecho es mucho más de lo de lo regular mucho más de lo de lo general y lograste tener los tres ilusions veo ahí un flareon veo muchos ibis veo muchos flareons es curioso en fin no 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 ya cuando vean el vídeo de mañana recuerden flareon ok piensen en eso sólo va a decir eso recuérdenlo anótenlo en algún lado pongan un post-it ahí en algún lado y lo peguen a la pared david nahum david nahum no sé no sé cómo se diga perdón el 11 shine el primer día no puedo quejar saludos desde santiago chile saludos para ti no te puedes quejar definitivamente prohibido 11 shinies y la mayoría de buen ibis se puede quejar menos aún y yo dice sólo cuatro pero uno ya está caminando para hacer un bueno las otras cuatro las otras tres ilusions perdón ya están registradas sólo falta espion ahí podemos ver las tres diferentes o sólo cuatro wow a ver asumiré es lo que me lo que me viene a la mente que es que tenía el el truco de los nombres disponible porque si no qué suerte supondría que es el truco de los nombres este dice no pude salir maldita vida espero mañana conseguir suficientes para tener todos los signes o alguien que se pide de mí los intercambios estoy de acuerdo 3 shiny el primer día espero tener más suerte y mañana lo peor suerte y lo peor es que suerte mañana y lo peor es que yo me quedo en segundo momento y mañana lo peor es que con los amigos que ibas a que sacaron 8 cada uno y si se me burlaban eso es normal entre amigos esperen a que vean el vídeo de mañana reitero otra cosa anoten eso también en el mismo poste conseguí eso sólo tres espero encontrar más mañana espero que no haya como hoy aquí no llovió afortunadamente hecho un clima muy agradable para andar caminando por ahí bastante 3 shiny el primero esto se devolvió no lo puso dos veces por error que no pasa nada kevin dice sólo logré recuperar del sólo logré recuperar de las capturas hombre pero no está mal a ver 1 2 3 4 qué estás diciendo hombre está bastante bien sólo 6 años hoy pero tengo esperanza de conseguir unos cuantos mañana además regreso de regreso a mi casa me salió otro shiny que lleva mucho tiempo buscando luego verás cuál fue luego ok el luis saldaña dice me fue me me fui bien sólo conseguí tres años y el primero me lo puse de compañero para espion pero bueno que también es que bueno que también mañana ya estoy cansado de tanto evento que ya ni leer pero ahí está el dv shiny del boy que no lo están viendo bien ahí vamos a subir un poco aquí alfa 13 dice me quedé sin pilas sólo con si amigo mío baterías extra cables es súper top heysel gobea dice a mí me tocó trabajar demonios pero ya tengo los dos los tres minutos con última masa ok me escapé un poco para probar suerte pero nada pero mañana full por esos shinies muy bien felicidades espero que les vayan por eso con con eso juan carlos galvis dice o galvis no sé seguro buen primer día cuatro sean y es un y mi normal de 98 ibis espero que mañana tenga igual igual lo mejor suerte muy bien felicidad espero que sí espero que sí más por ese 98 me salió un macujita 98 de la nada no shiny pero bueno a 98 98 un shiny pero feliz acá en maipú chile ningún shiny vaya bueno tienes otro día mañana hey guys dice abrí pokemon go y me salió de huevo este amiguito y amigo luego luego saqué siete ibis shiny dos ibis normales 100% mejor día de la comunidad vaya y no se ha acabado y es la peor es la mejor parte realmente y ahí son sus shinies nuevamente mucho jolteon en este caso y flarean recuerden jiva black ya sabrán por dónde voy o pues más o menos sólo espera el lunes para evolucionar me esperaré a los shinies para qué pasa al lunes para el señor dios me echaron la maldición de no poder hablar rafa valencia dice muy buen spawn pero muy mala suerte hombre 6 shinies es un número normal ok hay gente que está un poco mal acostumbrada o a caos que tengo que conseguir 10 mínimos como no 10 es mucho para un día de la comunidad y de ahí para arriba es una barbaridad pero 6 o cosas del estilo en un día de la comunidad está bastante bien ok en términos generales se los digo yo que hago vídeos de estos todo el tiempo y veo los números generales eso es un muy buen número es un número bueno para un día de la comunidad 9 shinies en total de los cuales sólo evolucioné a estos tres que de hecho no había usado los nombres y me encontré y me encontré un bueno ay si yo tan sólo hubiera no usado los nombres ustedes no tienen idea lo mucho que sé al 100% que glasión lifión y silvión van a ser los nombres que sea que requieran para evolucionarse en el futuro va a ser guardado 100% para tenerlo en shiny estoy pero no tengo más ni una sola duda sobre eso se los digo andrés alomar dice me da vergüenza pedirle el pin bye pero bueno buena nota y muy buen community pues no pasa nada quién es vamos a nada no lo vamos a no lo vamos a espiar pero nada acérquense a mí y más y pídanlo no pasa nada un montón de ellos por ahí nada mal pues 8 shinies el primer día salud de españa salud para ti y felicidades por todos esos me encanta esta sakura aunque le fue bastante bien ojo si se fijan hoy dios es esta sí sí que veo tres vaporeon dos flare un jolte no digo no tuvo tantas repeticiones aunque sí hay bastantes pero no no como visto ciertos casos sólo tres horas sólo tres en dos horas pero espero mañana me vaya mejor te vaya mejor sí seguro que siguen yo no antes y 7 y se me fue perfecto vaya capturé 10 shiny y eso sí lo único malo es que avisaba cada rato de vc y no llegué a ninguno a santiago de chile bueno ahí está ahora la y dice sólo dos signes y arriba de 100 y visó y arriba sin y vis solos y normales tengo tantos que hasta me da pereza checar su 6 bit bojai hugo 15 dice estuvo bueno ya me lleve 4 4 mi hija se llevó sólo uno pero mi esposa 10 vaya o sea que en familia nos no nos fue tan mal no a ver su esposa hizo por los dos no lo vamos a negar pero pero hombre cuatro y uno está bien además en todo caso tienen mañana reitero donde esto no se ha terminado apenas dos dice me maria isabel y por último por algún motivo no se muestra oh dios mío guau da un montón júnior dice 8 signes uno es ya uno ya es jolteon el otro flareon y uno ya a punto de ser un brion me guardo el placer de obtener a vapor y espion para mañana sin prisa estoy de acuerdo 14 bueno ya verán 14 parque de la exposición de lima perú saludos a la gente de perú ahí está 14 y logró conseguir los tres y veo que están con nombres aquí así que supondré que tuvo la dicha de poder hacerlo con los nombres hoy fueron siete signes se ven por ahí muy bien y ahora sí el último es ignacio andrés que tres signes y en es y este es el mejor 15 15 14 saludos desde chile y es un jolte nada más que es jolte un jolte un es bastante utilizable dentro de los como eléctricos obviamente en de raicón y sapos pero hombre es bastante utilizable pero bueno vamos a hacerlo por aquí si mañana temprano tendrán mi vídeo el blog que hice el día de hoy grabando mi día de la comunidad de modo a modo de blog regular hay un poco de cámara un poco de gameplay un poco de todo realmente esté hablando con algunos subs entregando con los cuantos pines las cosas normales que tenemos desde el día de comunidad el día de mañana voy a intentar ir un poco más ligero porque los días de la comunidad generalmente yo la mochila con cosas de cámara y el agua y mi espalda termina así que mañana es día de descanso para la cámara pero pero igual voy a grabar todo 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 en la pantalla del teléfono y mi audio el micrófono pues del mismo teléfono va a ser grabado todo el tiempo para tener mis reacciones y mis cosas y haré un resumen de eso también que lo tendrán al día lunes probablemente ok así que estén pendientes de eso si me ven por ahí saludenme digo digan hola y además se todavía quedan muy poquitos pines así que si se ven por ahí se pidan los y bueno eso es todo por ahora si les gustó el vídeo recuerden dejar su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo vídeo adiós